¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Vamos! 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 uy ¡Vamos! Esón. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Artista de carnavales, artista como el primero, un artesano de cariño, y que sufra vuestros días, ¿por qué no los valoráis? Que tomate una cabeza y un carro con dos plumedos, que le trae todo un sentimiento. Y se merece un respeto. 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 No te fríes jamás, hay que ir del engaño, de aquel que da un beso en cuatro años. Tu soledad es la de una vida, es la de una ciudad que sufre daño. No te fríes de aquel que se pone a tu lado, para hacer capaz de todos tus paraos. No te fíes jamás, hay cáncer que dice que se muere por ti, que luego vives, no te fíes. No te fíes jamás, hay cáncer que dice que se muere por ti, que luego vives, no te fíes. No te fíes jamás, hay cáncer que dice que se muere por ti, que luego vives, no te fíes jamás, hay cáncer que dice que se muere por ti, que luego vives, no te fíes. No te fíes jamás, hay cáncer que dice que se muere por ti, que luego vives, no te fíes. No te fíes jamás, hay cáncer que dice que se muere por ti, que luego vives, no te fíes. No te fíes jamás, hay cáncer que dice que se muere por ti, que luego vives, no te fíes. No te fíes jamás, hay cáncer que dice que se muere por ti, que luego vives, no te fíes. No te fíes jamás, hay cáncer que dice que se muere por ti, que luego vives. No te fíes jamás, hay cáncer que dice que se muere por ti, que luego vives. No te fíes jamás, hay cáncer que dice que se muere por ti, que luego vives. No te fíes jamás, hay cáncer que dice que se muere por ti, que luego vives, no te fíes. No te fíes jamás, hay cáncer que dice que dices jamás, hay cáncer que dejás. ¡Y si esto va bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!